Hola, hola, que tal amigas y amigos, bienvenidos sean todos a un video más y quien les habla la más que el Illuminati Ok mi gente, está lloviendo algo fuerte por aquí, vamos a esperar, van a escuchar algo de sonido porque está lloviendo acá en el barrio Así que bueno, va a estar algo ruidoso lo que es el audio Así que bueno amigas y amigos, como ustedes pueden observar, yo les dije ayer que se jugaran bastante fuerte lo que era el águila, el 36, el 18 Y que se jugaran bueno, fuerte, fuerte, con mucha seguridad se los dije, tanto el águila, la culebra, como el cienpie, como el caimán Como todos esos animales que les dije por la última fila que lo jugaran fuerte, espero que hayan ganado, espero que hayan tenido un día exitoso También les dije que jugaran para la granjita, el delfín, la ballena, que iba a un cierre, tanto en la granjita como en el otro activo También les dije que jugaran la ballena, como ustedes pueden ver, fue algo muy concreto, mis aciertos el día de hoy De verdad que me encuentro sumamente agradecido con todos ustedes, como ustedes pueden observar aquí Los aciertos que tuvimos el día de hoy fue el 9 águila También acertamos el 36, aceptamos el doble 6 ballena, aceptamos la paloma, ya recuerden que las penas se sacan También pegamos lo que fue la ardilla, cuando salió el 22, bueno eso lo di por los afiliados como tal Y bueno, también pegamos lo que fue el venado No, disculpen, el venado no lo pegamos, pegamos fue el 03 y bueno, repitiendo lo que fue la culebra Ahora bien, acá les dije que me gustaba la primera fila, de la primera fila que salió acá de lo último En la granjita les dije que jugaran la primera fila fuerte, como ustedes pueden observar Salió lo que fue el carnero, también les dije que jugaran la ballena, miren como ustedes pueden ver salió también También salió el caballo, ok, que me gustaba bastante, también la culebra, también fue un acierto De la primera fila pues el venado, como ustedes pueden observar El perro también como dato fuerte, el caimán también como dato fuerte, que les dije hoy Ahorita vamos a verificar el delfín para reiniciar la ruleta, ok Y como ustedes pueden observar, también salió lo que fue la gallina por la primera fila pues Y el mono por la primera fila, bastantes aciertos, bastantes aciertos Si fue así, fue un bastantes aciertos, ok Vamos a verificar ahora los datos que yo di, vamos a verificar los datos que di Ok, como pueden observar, el bomba no se dio, fue el 5 Pero aquí solamente salió el 27 perros en los calientes, que lo que están calientes son estos animalitos Ok, los datos fijos como ustedes pueden observar aquí Se dieron los más fuertes, recuerden que el más fuerte es el que está aquí en la mano de la persona Y el que está en el cuadrito de los fijos, disculpen, de los fijos Son estos dos animales, son los más fuertes Y de los calientes es el que está en el medio, el que está aquí en el medio, el 10 Ok Ahora bien, pegamos aquí el 27, pegamos el caimán, pegamos el 0 y pegamos el 36 Nos fue bien, bastante bien hoy con los fijos Ok, en la lista como tal, como ustedes pueden observar Pegamos el 36, pegamos el 30, pegamos el 09, pegamos el 0, pegamos el 00, pegamos el 27 Estuviendo una buena racha el día de hoy, bastante bien Ok, ahora bien, sorpresa fue el pescado, no soy yo tampoco Bueno, vamos a verificar ahora por donde se puede venir el día de mañana Tanto en el autoactivo como en la granjita y además a ver los datos que me pueden gustar para el día de mañana Como ustedes pueden observar salió el águila Me gustan las terminaciones 9 para el día de mañana, tanto el 29 Ok, también vuelvan a jugar también por la última fila Me gusta también lo que es el 0,6, muy importante el 0,6 para la última fila Ok, vuelvan a jugar el caballo también para la última fila, me puede gustar mañana también El 21 para las loterías, me gusta bastante el 21 Me gusta el 5, me gusta el 19, chivo por la primera fila Ok, ojo con el caimán también para el autoactivo Muy importante mi gente, ok Otra cosa me gusta para el autoactivo Importantísimo, la primera fila para el día de mañana Me gusta la primera fila Ojo con la primera fila para el autoactivo Ok, como ustedes pueden ver aquí Mañana me gusta el 21 tanto para el autoactivo como la granjita Así que importante, recuerden que las P no las saquen No saquen las P mi gente No saquen ninguna de las P Ok, ojo con el león Les estoy diciendo ojo con el león para el día de mañana Y fuerte para el autoactivo y la granjita Me puede gustar esos dos animalitos Tanto el autoactivo y la granjita Lo que es el león para el autoactivo y la granjita Importante Ok, como les dije, jueguense el 06 Bueno, la gente les repito También jueguense el 10 Ok Vamos a verificar ahora por donde se puede venir el día de mañana Se puede venir por la fila del medio Importantísimo, la fila del medio para el día de mañana en la granjita Ojo mi gente, les digo Importantísimo La fila del medio para la granjita La fila del medio Y les repito que me gusta también lo que es las P De las P del medio Me gusta lo que es la paloma y el pavo Ojo con esos dos Para la granjita y el autoactivo Ojo con las P No las suelten nunca mi gente No me gusta que suelten los animales Es importante que los fijen para que puedan ganar Si perdemos, perdemos Pero lo importante es fijar Ok, o perdemos o ganamos De eso se trata este juego De perder o ganar Si ganaron con datos fuertes Pues yo les pido, mi corazón, que se retiren Que si ya ganaron, ya hicieron su día No se me pongan astuzos No se me pongan viciosos con el juego Porque pueden perder nuevamente todo Lo importante es ganar Esperen a que yo vuelva nuevamente El siguiente día de los otros datos Para volver a llegar el siguiente día Lo importante es siempre sacar algo Para que ustedes ganen Ok Para mí, yo me siento bastante contento El día de hoy Porque yo sé que mucha gente ganaron Con mis datos Mucha gente ganó con la ballena Mucha gente ganó con el delfín Mucha gente ganó por la primera fila Y mucha gente ganó por la última fila El autoactivo Es importante para mí Que ustedes también se suscriban al canal Que compartan el video Que se suscriban Que activen la campanita Que comparten esto en whatsapp Que comparten esto con todos sus familiares Si lo desean pues De corazón Yo esto lo hago todas las noches Totalmente gratis Pues ustedes ya saben Cómo aceptar la publicidad De todas maneras En la descripción Yo les dejo un video De cómo aceptar la publicidad Yo creo que todos los días lo he hecho Ok Ahora bien Eso es lo que quería decirles A todos ustedes De verdad que estoy sumamente agradecido Con todos ustedes Ya somos 4.150 suscriptores El día de hoy De verdad que me motiva A seguir subiendo este tipo de contenido Pero también es muy importante Que ustedes compartan el video Con todos Con todo su personal Con todas sus personas Para poder seguir adelante Y seguir creciendo con este canal Estamos haciendo las cosas buenas Estamos haciendo concreto Con los datos Y bueno mi gente También es importante Que vean los datos ocultos Porque así me colaboran a mí Tanto a mí Como al canal Porque recuerden que esto también Se necesita de tiempo Se necesita de computadoras Se necesita De inversión De tiempo Como tal ¿No? Así que amigos y amigos Ahora bien Vamos a lo que es YouTube A saludar a esas personas A ver Quien comentó el día de hoy De verdad que agradecido Con todos Todos Los que comentaron Aquí me dice Nelly Buenas noches Máscara Gracias por la información Gané con la fila Gracias Y Dios te bendiga Me dice aquí Dios te dé vida y salud Ok Amén Y un saludo para Nelly Un saludo también para Adriana Castro Me dice Muy buenas noches Mi Máscara El cierre estuvo muy bien Agarré las dos Dios te llene de bendiciones Y te llene de mucha salud Un saludo para Adriana Castro También un saludo para Eva Luna Me dice Hola soy Belkis Echenique Del Valle Caracas ¿Cómo hago para la afiliación? Belkis Pues simplemente Llegate al Facebook Ahí te doy toda la información Ahora bien Aquí como ustedes pueden ver También un saludo para Nidia Me dice Yo te felicito Porque desde que sigo Me gustan tu forma de expresarte Que das al tiro Con muchos datos Ok Éxitos Y que sigan su máscara Haz lo que te Y no sé qué más dirá Ok Un saludo también para Elia Ponte Me dice Hola Feliz día Suerte hoy Para tus datos Máscara También un saludo para Mercedes Chirino Me dice Buenos días Máscara Gracias y bendiciones Un saludo también para Daci Me dice Hola mi máscara Ahora me encanta El hombre que está detrás De la máscara Me gusta El misterio Que hay alrededor De eso me fascina Gracias Reina Un saludo también Para ti Un saludo también Para Más guay 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 Me dice Hola Quiero afiliarme ¿Cómo hago? En la descripción Busqueme como la máscara Illuminati Voy a poner Si Dios quiere Ahorita pongo En el En En mi muro En Facebook Mi Whatsapp Para que también se contacten conmigo Un Whatsapp que voy a usar Para los clientes También un saludo Para Marielis Ok Muy buenos días Feliz Y exitoso día Para la máscara Cargado de bendiciones Amén Reina Que estés Muy bien Espero que estés Muy bien Luis Prado También saludo Hola mi pana Un gran saludo Seguido y fiel Muchas gracias Por tus datos También un saludo Para Ronaldo Gutiérrez Me dice Hola mi querido amigo Máscara Illuminati Que Dios te bendiga Y te mande Mucha fuerza Un abrazo Siempre sigas adelante Y te digo Amiguito Los datos calientes Ok Bueno amigas Esto sería Como quien dice Ya culminando Todo el video Vamos a verificar Si ya estamos bien Si estamos bien Ya en el video Es suficiente Para el día de hoy De verdad que Gracias por ver el video No olvides Suscribirte al canal Comentar y compartirlo Mi gente Es muy importante Así que Sin más nada que decir Hasta la próxima Los quiero un mundo Y quienes habla La máscara Illuminati Bye bye